Muchas veces me llegan mensajes que dicen Bro, le mandé un mensaje de intriga para que me conteste le mandé como primer mensaje algo para conectar con ella emocionalmente y aún así no me responde qué es lo que está pasando y lo que pasa muchas veces es que estás dejando de lado un factor súper importante, bro y es cómo ella ve en particular tu perfil Así que si quieres saber este tip que puede hacer que ella sí o sí te responda ¡Comenzamos! ¿Qué tal leyenda? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a un video de Hombre10 y en este video te tengo un tip pero fundamental para hacer que una chica te responda o no porque como dije en el otro video de creación de perfil cuando tú le mandas un mensaje a una chica lo primero que ella va a hacer va a ver qué tipo de persona eres y eso lo va a ver en tu perfil recuerda que antiguamente personalmente nos bañábamos, nos vestíamos, nos poníamos nuestro mejor perfume y teníamos una primera impresión en persona pero hoy día nuestra primera impresión muchas veces es solamente con nuestro perfil entonces tenerlo trabajado es súper pero súper importante y lo primero que tienes que entender es esto hay una teoría que se llama la teoría de los tres cerebros y esta teoría básicamente dice que nosotros como seres humanos primero tenemos un cerebro réptil que es el primer cerebro que se creó y este cerebro netamente lo que hace es mantenernos con vida y luego con el paso de los años se creó el segundo cerebro que es el cerebro emocional y finalmente se creó el cerebro lógico y mientras la mayoría de los hombres quiere enfocarse en lo lógico diciéndole palabras o haciendo que ella lógicamente te elija lo que no están tomando en cuenta es que el 85% de decisión está en el cerebro réptil y el cerebro emocional y es ahí donde tenemos que apuntar con nuestro perfil esto finalmente es como cuando compras ropa cuando te compras zapatillas tú no dices wow voy a elegir estas zapatillas porque tienen una tecnología súper buena y no tú ves las zapatillas y te las quieres comprar ¿por qué? porque tu cerebro emocional o tu cerebro réptil está despertando algo está viendo en esas zapatillas que te la quieres comprar y después claro está la coartada lógica que es súper importante que es o el precio que está más barato o que tiene una tecnología súper buena y con eso te dan más ganas de comprarlo pero primero tú quieres comprar algo por la emoción que te despierta y con tu perfil bro es exactamente lo mismo tú puedes tener un perfil que sea súper atractivo para todas las personas pero no vas a estar impactando realmente al tipo de persona que quiere llegarte entonces eso es lo primero ¿qué tipo de mujer te gusta? ¿qué tipo de chica te gustaría tener? y vamos a enfocar el perfil en ese tipo de mujer así que esa es la idea te quiero dar este tip clave para que cuando ella vea tu perfil diga wow yo quiero algo de eso en mi vida y la clave bro es esta te has dado cuenta que muchos hombres que les interesa ver el físico de una chica se sacan fotos al espejo también sin polera y esto es por la teoría del espejo siempre pensamos que la otra persona piensa igual que nosotros como siempre te digo bro si una persona te está diciendo algo y eso te está doliendo es porque hay algo dentro de ti que hace que te duela acá es exactamente lo mismo como pensamos que el resto de las personas son iguales a nosotros pensamos que ella quiere ver lo mismo que tú quieres ver y claro el mundo es nuestro espejo y eso pasa porque estás pensando todavía dentro de la caja y como yo te digo entre más capaz seas de pensar fuera de la caja y entre más empático puedes llegar a ser más crack vas a ser en esto así que vamos a aprovechar esto a nuestro favor lo único que tienes que hacer es entrar al perfil de esa chica que tanto te gusta y ver qué es lo que más comparte qué es lo que quiero compartir con el mundo fotos con sus amigas, viajes, estilo de vida tienes fotos en hoteles, en restaurantes o qué y justamente eso lo vas a tomar lo vas a aplicar, lo vas a replicar y lo vas a mostrar y ahí es cuando te va a ver como una persona súper pero súper atractiva ¿por qué? porque va a haber cierta similitud yo tampoco voy a inventar algo de cero o sea no es inventar un cierto estilo de vida es solamente tomar eso porque yo te aseguro que tú ya lo estás haciendo solo que no estás tomando la foto en el momento indicado tienes que saber capturar los momentos que puedes mostrar como siempre digo lo más importante no es que te veas bien en una foto lo más importante es la escenografía cómo estás viviendo ese momento ahí es donde ella también teoría del espejo se va a espejear contigo y va a decir cómo lo pasaría yo si estuviese con él en ese lugar ya cabrón ojo con esto como siempre digo ella te va a estar dando la pauta siempre te va a decir por dónde llevar la conversación pero como tú estás pensando dentro de la caja no sabes qué hacer no sabes cómo mostrarte ella misma te está diciendo qué es lo que más le interesa y lo está diciendo desde su perfil pero tú solamente como espectador ves cierto estilo de vida y dices ah bueno esto es lo que le gusta a ella perfecto y ahí está bro toma eso y réplícalo yo siempre digo que ella te está dando las indicaciones te está dando la pauta por dónde ir así que bro es así de simple ojo con esto siempre ha estado frente a tus ojos solamente que no le estás prestando la suficiente atención entra en este momento al perfil de esa checa que tanto te gusta y revisa cuál es el estilo de vida qué es lo que comparte toma eso réplícalo y bro ya está y eso es todo cracks seguimos en modo leyenda recuerda suscribirte al canal darle like al video y nos vemos en la próxima adiós entre la semana pasada la mentoría y esta semana que fue después de la primera sesión de video y todas las primeras lecciones estoy repuntando muchísimo me decidí a fijar límites con una mina con la cual ya no quiero más salir comencé a interactuar con unas cuantas chicas con las que me había dejado un poco un visto por esta relación que limité me quedé a dormir con una viernes el sábado tuve un casamiento tuve cinco interacciones fallaron dos me comí un beso frente a 200 personas y el domingo había quedado con una chica por mensaje una que me vuelve loco que me pira la cabeza pero no me está dando mucha bola me canceló la cita y pire por otro lado me quedé con otra amiga y también fui a dormir con ella me quedé el domingo llegué esta mañana coronado todo oye vaya semana más intensa suena hasta cansada para mi bro brutal esto estoy demasiado contento entra en juegatujuego.com y gánate gratis un plan de acción personalizado en seducción para que puedas tener citas con las mujeres que más te gustan en muy poco tiempo ,